Colombia está cada vez mejor gracias al resultado del esfuerzo de todos los colombianos, de la Unión y el esfuerzo que hemos hecho por sacar a la Secretaría de Estado, el esfuerzo que hemos realizado, ser un ejemplo de la región, hoy en día tenemos los mejores indicadores en la región, gracias a nuestra gente y al esfuerzo que han realizado para sacar adelante este país.